Los efectos por los paros en la industria maquiladora ya comenzaron a resentirse estimándose unos 1500 despidos pero de Continuar la problemática se podrían perder 3 de cada 10 plazas laborales. La problemática obrero patronal inició el 25 de enero. Cuando 45 empresas maquiladoras se fueron a paro, para el jueves 31 de enero por lo menos 42 aceptaron las Condiciones 20 a 32, 20% de aumento salarial y bono de 32.000 pesos. Al respecto el presidente de Index Nacional en Matamoros, Rolando González Barrón, aseguró que a menos de dos semanas de iniciado el conflicto, suman ya unos 1500 despidos pero el temor es que esta situación esté provocando unas 25.000 bajas de las 85.000 plazas que genera actualmente la industria maquiladora. Si siguen así las cosas, sin alguien de la parte oficial que aplique la legalidad, los Despidos seguirán, dijo el representante de los industriales maquiladores, quien amplió que, nosotros veríamos despidos de 15 a 25.000 Personas en los próximos tres años, la gran mayoría de las empresas ya aceptaron las condiciones de los trabajadores con miras A cerrar sus puertas ante la pérdida de competitividad, registrándose la mayoría en las ramas de la industria automotriz, electrónica y metalmecánica. De los agremiados a Index solo tres empresas siguen en paro al no poder llegar a un acuerdo por ser insostenibles las peticiones 20 a 32 ya que son compañías con salarios salarios altos de 400 pesos diarios aproximadamente Y les están exigiendo el 20% más los 32.000 en bono, entonces ellos no les conviene, antes de decretarse el Aza del salario mínimo por parte del gobierno federal, para fijarse en 176,72 pesos diarios, la mayoría de los obreros superaban esa cifra, únicamente 18.000 de los 85.000 trabajadores de la industria maquiladora estaban por debajo Ahora el problema iniciado en las maquiladoras ha alcanzado a industria químicas de reciclado, recolección de basura, refresqueras y centros comerciales por lo que los despidos pudieran ser mucho mayores ¡Suscríbete al canal!